Biografía de Diego Rivera Diego Rivera nació el 8 de diciembre en 1886 en Guanajuato, México, pero después se mudó a la Ciudad de México con su familia. Era un pintor mexicano de murales y frescos. Frescos son un tipo de murales y hay que hacerlos de una cierta manera. Mucha gente ve a Rivera como el artista más talentoso del siglo XX. Desde que era menor de edad, Rivera siempre le gustó dibujar. Estudió en la Academia de San Carlos y fue muy inspirado por la Revolución Mexicana y la Revolución de Rusia. Por esa razón, el arte de Rivera reflejaba características de México y la cultura. Cuando fue a Italia, fue inspirado por los frescos y empezó a hacer murales. Rivera fue contratado por el gobierno de México para hacer murales en los edificios públicos. El estilo era muy simple, real y lleno de colores. Se fue a Europa para vivir y trabajar en su arte y vio el estilo de cubismo. Después cuando volvió, Diego Rivera participó en la Primera Guerra Mundial. Frida Kahlo fue su tercera esposa. Ellos compartían ideas de políticas radicales y de marxismo. Se divorciaron por un tiempo, pero después se casaron de vuelta. Cuando Frida murió, Rivera se casó de vuelta. Él murió por su corazón el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Hoy, su casa se usa como un museo en México. Ignacio Sánchez por Diego Rivera, Información de Arte Esta pintura se llama Ignacio Sánchez y fue hecho por Diego Rivera en 1929. Es un retrato del niño pequeño que se llama Ignacio. Esta pintura es de aceite en una lona. A Rivera le gustaba pintar la gente que veía alrededor de él. Pintó muchos retratos de personas que veía en las calles. Le gustaba pintar cosas que reflejaban su cultura y gente. El retrato de Ignacio Sánchez es un ejemplo de los tipos de temas que Rivera le gustaba pintar. La pintura es muy simple y usa pocos colores. El niño se ve chico, pero más grande en edad de lo que parece. Se ve sofisticado con sus manos cruzadas adelante. Nos está mirando fijamente y sinceramente. Su sombrero nos demuestra que la ropa que tiene puesta es ropa para trabajar. Entonces, eso sugiere que se va a ir con su familia a trabajar en el campo como muchas familias mexicanas hacían.